La legislatura que empieza en este año, la 17ª legislatura, también va a ser una legislatura un poquito atípica, porque nada más va a durar dos años. Va a durar hasta el 2024, por la alineación que se va a dar sobre todas las elecciones en el 2024. Y entonces va a tener un periodo muy corto para poder actuar. Y si de eso le quitamos que en el 2024, en esas elecciones, muchos de ellos van a querer ser candidatos a diputados federales, o a senador, o a presidentes municipales, pues van a trabajar realmente un año. El siguiente va a ser para buscar el posicionamiento e irse a campaña. O reelegirse. Bueno, hay un refrán que dice que nadie sabe para quién trabaja. Yo no lo sé, es muy cierto ese refrán. Todos estos movimientos que se hicieron en el pasado para empatar elecciones, bajo el argumento de ahorrar gastos, de no, ta, 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 más fácil, incluso, metieron en esas mismas las consultas ciudadanas, en ese proceso. Pues ahora esto sirve para uniformar de un solo partido. O sea, le das incentivos, porque eso de andar empatando calendarios, pues eso surgió del priismo. Y el panismo lo aprobó de muy buena gana. Así es. Pero pues ahora todo eso está al servicio de Morena. Así es, ya cambió totalmente el escenario. Entonces en el 2024, con toda esta campaña permanente que el presidente hace sobre su partido, pues ya te podrás imaginar que ni el verde va a perder. Pues no. No, y van a tener una campaña bien estructurada bajo un solo paraguas publicitario y por eso todo el mundo va a querer competir. Y por eso digo que muchos de los actuales diputados van a tratar de o reelegirse, que sería también dedicarse a hacer campaña o brincar a otro tipo de posición. Entonces esa es una situación que van a tener. Otro tema que van a enfrentar es que se van a quedar para atención en comisiones alrededor más de 430 iniciativas, porque esta legislatura, la decimos sexta, se pusieron a hacer iniciativas como si eso fuera la medición de su trabajo, ¿no? Y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, hacían bajo un solo concepto de hacer un cambio de lugar, de ahora como viene la perspectiva de género, entonces decían, cambiamos el artículo tal para que diga él, los y las, y así ya era la iniciativa. Muchas de esas fue el diputado Chanito Toledo. Entonces van a tener 430 que tienen que atender, por lo menos ponerse a leer y dictaminar si procede o no procede, o las dejamos a un lado para que tengan la caducidad de dos años y ya no pasa, o ya desde el plan de dictaminar se va al archivo muerto porque no son importantes. Pero vas a tener ese tiempo dedicado a eso. Y lo que siempre sucede, en esta legislatura van a iniciar con la revisión y aprobación de todo el paquete fiscal que viene, pues obviamente el cambio de gobierno, su presupuesto de egresos, sus leyes de ingresos de los municipios, etcétera, todo lo que viene ahí y eso es a lo que se van a concentrar en este último parte de este año. Y el siguiente año, pues a revisar estas iniciativas y a la siguiente parte del fin de año es empezar a prepararse para irse de campaña en el 2024. Entonces va a ser una legislatura muy atípica.